Buenos días y feliz domingo, bienvenidos a la sección Hablemos de Nuestros Hijos, nueva sección que tenemos, que estamos lanzando, tanto como una colaboración por parte del capítulo de Nevada de la Academia Americana de Pediatría y el capítulo de Nevada de la Asociación de Médicos Hispanos de los Estados Unidos. Contentísimo de poder hablar con ustedes. Soy el doctor José Cucalón Calderón, soy pediatra general en el Hospital de Niños de Renan y profesor asociado de pediatría para la Universidad de Nevada Reno. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la decisión de vacunar, de el poder hablar acerca del beneficio que hay al poder vacunar a nuestros hijos y al vacunarnos nosotros también contra el influenza. Las vacunas de la influenza han estado ya afuera para nuestro uso desde hace algún tiempo y han demostrado que durante los últimos años tenemos un gran beneficio de poder utilizarlas. Cada invierno, la influenza es uno de los virus respiratorios que también comúnmente llamamos una de las gripes que causan mucha enfermedad y mucha hospitalización todos los inviernos aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, dependiendo de dónde, en otras épocas del año. Cerca de cincuenta, hay, si es que hay cerca de cincuenta y dos, cincuenta y dos mil muertes al año por influenza y más de setecientas mil hospitalizaciones en los Estados Unidos. Con la vacunación, vacunándonos, vacunando nuestros hijos, vacunando nuestra familia, podemos disminuir, podemos lograr evitar cerca de siete millones de enfermedades y más de cien mil hospitalizaciones cada año. Cien mil hospitalizaciones, siete millones de enfermedades. Enfermedades en las cuales nosotros perdemos trabajo, nuestros hijos no pueden ir a la escuela y ellos pierden también tiempo de, pierden tiempo de, de educación y aprendizaje. Aparte de la interacción social. Entonces, ¿cuál, qué vacunas tenemos nosotros en este momento para poder, que para poder utilizar contra la influenza? Tenemos dos tipos de vacunas principales. Tenemos la vacuna que es con el virus vivo atenuado y tenemos también la vacuna que es con el, con que no tiene virus vivo, ¿ok? Que es la más comúnmente usada en niños. Con los niños comenzamos a vacunar contra influenza a partir de los seis meses de edad y generalmente en las primeras, en los primeros años de vida se tiene que utilizar, para comenzar la serie, se comienza con una vacuna primero, una dosis primero y un refuerzo al mes y de ahí al siguiente invierno se utiliza solamente un refuerzo cada año. ¿Por qué hay una diferencia de vacunación durante, de, 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 entre invierno y invierno? Porque los virus circulantes de influenza varían un poco entre invierno y invierno y la vacuna se la designa, se la diseña para poder reflejar el virus que estuvo, no solamente en la, en la comunidad, eh, el año anterior, pero también en, utilizando cierta la información del hemisferio inferior del, del planeta, que ha tenido su, la, 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 su, ha tenido su, 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 su época de influenza más recientemente. Dentro de esto, al momento que comenzamos, hablamos de vacunación, como, como con todas las vacunas, estamos hablando de poder desarrollar inmunidad contra una enfermedad contra un virus, contra un patógeno, sin tener que cursar la enfermedad. El cursar la enfermedad es lo que nos permite desarrollar defensas, pero también es lo que nos puede llevar a la muerte o acabar hospitalizados. Con las vacunas, no, no, eso no ocurre. La vacuna permite que el cuerpo aprenda al recibir, al recibir los componentes, sus componentes, y luego desarrollemos defensas sin tener que pasar la enfermedad. ¿Ok? Hay ciertas personas que tenemos, con las cuales tenemos consideraciones especiales. Hemos hablado de vacunas de virus vivo y hemos hablado de vacunas que no tienen virus vivo. ¿Ok? Las dos son eficientes, las dos son seguras. Las vacunas de virus vivo, generalmente cuando se hablan de utilizarlas en niños, se las utiliza a partir de los dos años, y, y generalmente a personas que tienen inmunodeficiencias, que viven con personas que tienen ciertos tipos de inmunodeficiencias, o están en, en tratamiento con asma mal controlado, o están en tratamiento para cáncer, generalmente se trata de evitar el uso de esto aquí, de estas, de estas vacunas de virus vivo atenuado, de virus vivo atenuado, para poder evitar que haya algo de contagio de por medio. En general, la vacuna que no tiene virus atenuado es utilizada por absolutamente todo el mundo, y es accesible para todo el mundo. La única contraindicación verdadera contra el vacunarse para influenza es el de tener una alergia que cause shock anafiláctico con alguno de los componentes del, con alguno de los componentes de la vacuna. Ustedes podrán ver que hay información también acerca de que, que hay ciertos componentes de proteína de huevo, de gallina, en alguna de estas vacunas de aquí, y solamente se contraindica si es que las personas tienen una alergia con shock anafiláctico contra alguno de esos componentes del huevo. Si es que solamente hay alergias que son de piel o ronchas, no hay una contraindicación y lo más probable es que no se desencadene tampoco una reacción por eso. Como con todas las vacunas, vamos a tener que lo común es el tener algo de reacción local, dolor en el brazo, y también puede tener algo de malestar en el cuerpo a medida que el cuerpo, que nuestro sistema inmune va desglosando, va desglosando y adaptando la reacción inmune contra la vacuna, nos puede dar un poquito de malestar y un poquito de escalofríos, tal vez algo de fiebre. Más allá de eso, y todo el resto de complicaciones, son muy poco comunes. Hay otras, por ejemplo, hay personas que pueden desarrollar falta de sensibilidad en las piernas, que se llama el síndrome Guillain-Barré, y generalmente si es que no ha habido, si es que ha habido una reacción de ese estilo, no se recomienda a la gente vacunarse, pero eso ahí a buena hora es excesivamente raro y no se lo ve tampoco en la, no se lo ve muy poco en la data. Nosotros, al hablar de el poder evitar que acabemos hospitalizados y acabar y tratar de evitar esas 7.000 enfermedades por influenza al año, estamos también disminuyendo la cantidad de ingresos a los hospitales, las visitas al médico, estamos disminuyendo la pérdida de días de trabajo, estamos disminuyendo la pérdida de días de escuela, estamos hablando acerca de disminuir el riesgo de tener complicaciones severas contra la influenza, ¿ok? Ciertas estas complicaciones pueden ser neumonías, pueden ser síndromes inflamatorios que pueden ocurrir gracias a tener influenza en sí, hay personas que pueden tener descompensaciones cardíacas, hay personas que pueden tener, si tienen un problema de base, pueden ser que el problema de base respiratorio, que el problema de base respiratorio sea mucho más severo y también tenemos ciertas otras consideraciones como por ejemplo, tenemos la gente mayor de edad, tenemos también a las personas que tienen diabetes que esté o no esté controlada, también son más susceptibles a tener complicaciones más severas. Entonces, a ellos, ¿ok? Para también protegerlos a ellos, también se vacunan a los niños, ya que de no solamente estamos protegiendo a nuestros hijos, sino que también estamos protegiendo a la gente alrededor. Mientras menos opción haya o menos opción tenga el virus de poder cumplir su ciclo de vida completo en una persona por estar vacunado, hay menos transmisión también a la gente alrededor, o sea que no solamente nos estamos protegiendo nosotros, protegiendo a nuestros hijos, sino también estamos logrando que toda la comunidad esté mucho más sana. ¿Dónde poder vacunarnos? Bueno, generalmente su médico de cabecera va a ser la persona, la persona, la persona de contacto para poder hablar de cualquier vacuna y obviamente si es que tienen alguna pregunta o alguna preocupación, ellos van a poder guiarlos acerca de, acerca de, de dándole información basada en evidencia y que usted pueda utilizar para poder tomar una decisión beneficiosa para su propia salud. También tenemos los departamentos de salud pública en cada uno, en cada uno de sus condados donde, donde hay varios sitios, hay también ciertas ferias de vacunación. Si ustedes quieren revisar recursos online, tenemos la, la página de immunize.org, que ellos tienen un localizador de vacunas, tienen las diferentes páginas de internet de los, de los diferentes distritos de salud, del distrito de salud del Nevada del Norte, tenemos también en Leclerc County, donde ustedes pueden poner vacuna de la influenza y ahí les va a salir la información para, y ver dónde pueden ir. Hay ciertas farmacias también que pueden hacerlo, solo que a veces tienen límites de edad, pero en sí, el hablar con su médico de cabecera para que ellos puedan guiarlos dónde ponerse, para que ellos puedan guiarlos a dónde ponerse la vacuna si es que no se la pueden poner en su oficina, y también para que puedan ustedes hablar de algunas preguntas, que cualquier pregunta o preocupación que tengan, es lo más importante. Entonces, les devuelvo su domingo, aprovechen, día bonito, hay mucho sol, aprovechen para caminar, pasar en familia, y bueno, y siempre el vacunarse es la mejor, es la mejor decisión para protegernos todos. Muchos saludos a todos.